en mi alma. Señor, una de las cosas más incómodas, por no decir la más de todita, que te puede pasar a ti dentro de un vehículo, encontrarte con una jodida, cocaracho. Sí. Óyeme, es una vaina, mira, de verdad, que los pelitos de la piel se te ponen toditos así, mira, que están en toditos sensores. Si sentiste algo, sale huyendo. Fácilmente es un causante de accidentes, ¿oíste? No lo dudo. Si buscamos la estadística, fácilmente lo son. Pero tú sabes que mucha gente le preocupa ¿cómo voy a matar las cucarachas? O sea, ¿cómo acabo las cucarachas cuando están en mi carro? Porque comienzan a parir ahí adentro. Claro, no. Eso es, mira, ahí te armas una ciudad de cucarachas. Entonces, señores, aquí le vamos a explicar cómo usted resuelve eso en República Dominicana. Si usted en su país, donde sea que esté, en Latinoamérica, donde sea, puede conseguirlo por mejor también, porque los chinos, nuestros queridos asiáticos, por no decir chinos, andan en el mundo entero. Usted se dirige a una tienda china o de asiáticos y le pide, por favor, deme un sobrecito o no, un sobre no. Dependiendo, si usted tiene una ciudad de cucarachas, usted necesita mucho sobre. Es un sobre amarillo. Para que lo distribuya entre el carro. Es muy fácil porque tiene una cucaracha pintada, patas para arriba que está muerta. Eso sobrecito es un agile. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es, luego que usted tiene esos sobrecitos, va a desarmar los asientos del vehículo. Lo quita y va a retirar la alfombra. Porque las cucarachas se reproducen y tiran siete millones de huevos y lo tiran ahí abajo que normalmente eso uno lo coge en el súper con toda la funda y toda la cosa. Y después... ¿O los zapatos también? O sea, cuando uno viene con cualquier cosa. Bueno, sí, pero es más propenso que venga del súper. Pero igual, o sea, se meten entre la alfombra, entre el chasis y la alfombra y ahí paren siete millones de huevos y por más vagón que usted le ha hecho, por más cosa que sea en el interior del vehículo, no se van a morir. El truco está en retirar la alfombra, echarle el polvo ese que viene en el sobrecito amarillo por todo el vehículo. Después de que usted lo ha hecho, usted cierra el vehículo y lo deja ahí 24 horas mínimo. Si puede 48, pues aún mejor. Cuando usted termine esa 48 horas, usted va a abrir esa puerta al vehículo y se va a encontrar ahí toda esa cucaracha pata para arriba que se murieron. Simplemente tiene que aspirar ese polvo y ya resolvió. Si tiene valor, si tiene valor. Si no, porque es otra gente que lo haga. Porque hay gente que no puede buscar no puede ver cucaracha. No, pero son muertas. Hay peores de desarmar el asiento que ahí se la va a encontrar viva. Hay gente que le tiene miedo. Entonces, señores, eso es un cuchillo. A ese amigo tuyo que siempre tiene una cucaracha en su vehículo que eso es una cosa desagradable que siempre anda comiendo vaina y lo deja todo tirado. O que está preocupado porque tiene y no encuentra la manera de resolver. Que está preocupado porque tiene porque miren, hermano, eso es triste. Que tú andes de noche en un carro porque es de noche siempre. Y te caminas por el brazo. Y te caminas una cucaracha, hermanito. Eso es un huye, huye. Un calambre. Que eso no es fácil. Así que ya yo le expliqué a ustedes cómo hacerlo. Es súper fácil. El sobrecito lo venden en toda la tienda de China o asiática como nosotros le decimos aquí. No cuesta gran cosa. Lo que le va a costar el servicio es retirar todo y volver y colocarlo. Y con eso se acabó la cucaracha. Entonces ya de ahí en adelante usted se preocupa por la compra que haga el súper que está bien cerrada la funda y por no parquearse cerca de basurero ni nada de eso. Sí, tú sabes que ahora que tú mencionas... Ahorita cuando mencionamos el tema de que tiene que ser una gran estadística de accidente. Yo me acuerdo una vez que yo me monté en un vehículo con un familiar y ese vehículo casi no lo usaban. Y había una cucaracha y le caminó a una muchacha que estaba en el vehículo. Y ella casi se tira del carro. Si no, la agarran. Ella abrió la puerta. Ella iba a abrir la puerta y de todo. Pero monstruo... Porque es una reacción que tú tienes. Cuando tú sientes en la oscuridad que algo te camina, tú piensas que puedes ser lo que sea. Y tu cuerpo, lo primero que quieras es salirse del carro. Oye, Fernely, aquí puede entrar un ladrón o a cualquier sitio puede entrar un ladrón o una persona con una pistola y está todo el mundo calmado. Que tú veas una cucaracha volando. ¡Oyeme! ¡Huye, huye! Eso fue, mira, un tsunami. Entonces, señores, compártanle este video a todos los amigos suyos. Andan por ahí con su carro lleno de cucaracha. Eso fue todo por hoy. ¡Uf!